Hoy vamos a ver cómo poner mods de Fabric en Forge para que así puedas usar Fabric y Forge juntos. El mod que vamos a estar usando se llama Sinitra Connector y lo tendrás abajo en la descripción para ir a descargarlo. Pero es muy importante que tengas tu servidor en la 1.21 específicamente con Forge 47.1.3. Una vez te hayas asegurado de que lo tienes así, vas y lo descargas. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Tienes que ir aquí a Forgeified Fabric API, que también lo tendrás abajo en la descripción, y también te descargas este mod de aquí. Aparte de obviamente también subirlo. El siguiente paso ya directamente es subir los mods de Fabric que quieras subir a tu servidor. Hay algo que tengo que comentar, que es que Sinitra Connector está en beta y por lo tanto puede que algunos mods no funcionen. Así que si no funcionan, pues bueno, es algo normal. Es posible que se vaya arreglando a medida que vaya pasando el tiempo. Y ahora que ya puedes poner mods de Fabric, tienes ahora mismo en pantalla un top 10 mods para agregar a tu servidor. ¡Nos vemos allí!